Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Hey, hey, viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu pie rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas destiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Te quieres parar Dile que no Pone la ley y corre a la disco Yeah Porque tu mana Porque tu mana Porque tu Porque tu Porque tu Ey Que levante la mano Todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo Yo voy a vocearlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W Ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos Ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior Yo lo sé Que tú te des mejor la ropa interior Yo lo sé, yo lo sé Ey Yo seré totalmente bandido Miguel Bosé Pero hasta ahí Wow, hasta ahí Mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar Yo no me quiero casar Ey, por ahora celibato, voy a gozar un rato, yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal, mi casa algún día cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar, la vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar, malas fibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por bostezar, ey, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi Ey, viendo la ciudad de Nueva York montaba en taxi Me puse a soñar y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar, me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar La, 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 yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto, los atardeceres, la risa de mis amigos, la mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo, tú no sabes lo que quieres, baby yo soy un peligro Ey, yo por nadie voy a cambiar, ey, siempre voy a campear, mami, me voy a trampear Hoy voy pa' la calle, acabo de recortar, yo soy Bad Bunny, no es fulano de estar Gracias a la vida pudimos conectar, tú me gustas, no vayas malinterpretar Pero estoy enfocado, puesto pa' prestar, por el momento contigo no puedo estar Yo siempre soy un hijueputa, desde gestar Cierra la puerta cuando salga y ponerme a molestar Oh Ah Oh Ah Oh Ah Oh Ah Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar, suelta el ser Pa' perrear, pa' tu y te aquí, pa' entonar, yeah Salió de Rosa, hola, ey, ey Taba perdida y ahora anda entolao, ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao, ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío, eh Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Felcho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al Poblao Ey, ey Todo perdido y ahora anda en to' lao' Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Mami, broseadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra del bolso, no en los los Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se modeló hoy Ve, está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una beber real, si por vida Aboniendo al Corbono So nice to see you Welcome to Corbono Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gasto de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta marca un 200 cuero Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Betapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco J'avais 20 años, yo caressé el canto Y jugué de la vida, te mando de l'amor Y yo vivré la noche, senté surme Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio Uy, eh Querido diario, hoy me depositaron A los que a mí nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pires John Lennon a mis nietos Cuando muero les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen, jeh Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que es pa' descansen Yo sigo en el yate, ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej Pero llego, checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un fil y la familia estamos ¿Cuál es el tiempo? J'entend J'avais 20 años, je caressais le temps Les jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ingtonent No, no, no. No, no, no. No, no, no. Never know what tomorrow takes from you. Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are. Let's do it. So, will you have fun, keeping you in? Fun? With this guy, I'm going to have fun? Yeah. I mean, come on. Good to see you. I saw I was, I interrupted something. I'm sorry. No, no, no. I was too sorry. I'll talk to you soon. You're going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe. Maybe. Me queda un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir. ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí. Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow. Que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos. Me duele ver que tú se has mejorado. No tienes días grises. Ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hace tiempo no he pensado en ti. Borracho tú y te me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ey, ey. Viviendo en un infierno que ya mismo incendia. Jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón. Ahora estoy en tus pies rogándote. En el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir. La paso bien. Pero siempre termino extrañándote. En el tequila ahogándome. Las morritas testiándome. Ey, que dónde lo he pedo hoy, pero me quedo un porciento. Y lucaré solo para decírtelo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. No te quieres parar, dile que no. Pone la ley y corre a la disco, yeah. Porque tu mana, porque tu mana, porque tú, porque tú, porque tú. Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero. Que venga el año nuevo y yo voy a vociarlo entero. Un día de esto llega mi amor verdadero. Pero quiero hacerme rico primero. Dos mil veintiséis y yo sigo soltero. W, ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. De los viejos tiempos, ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero. Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero. Voy a extrañar la calle, la disco y el putero. Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero. Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te ves mejor de ropa interior, yo lo sé, yo lo sé. Ey, yo seré. Tamante bandido, Miguel Bosé. Pero hasta ahí, hasta ahí. Mami, hasta ahí. Vamos a vivir el hoy. Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar. Mi vida está cabrona, ey. Yo no me quiero casar. La, 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 la. Yo no me quiero casar, ey. Por ahora celibato, voy a gozar un rato. Yo no me quiero casar. 2016 arrebatado con las casal. Mi casa algún día, 100 millones va a tasar. Al corillo entero los voy a engrasar. La vida es bonita, la voy a abrazar. Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar. Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar. Ey, sorry por bostezar. Ey, pero es que me aburro fácil. Si me gusta, yo lo quiero. Me pongo pa' eso y lo tengo fácil. Una vez me iba a casar. Gracias a Dios que no. Wow, diablo, pero casi. Ey, viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi. Me puse a soñar y dije, mi futuro tengo que cambiarlo hoy. Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar. Eh, mi vida está cabrona. Ey, yo no me quiero casar. La, 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 la. Yo no me quiero casar. Yo no quiero nacer, aquí quise nacer. Para todas las. Me gusta el vino tinto. Los atardeceres, la risa de mis amigos, la mirada de las mujeres, que tú quieres estar conmigo. Tú no sabes lo que quieres. Baby, yo soy un peligro. Ey, yo por nadie voy a cambiar. Ey, siempre voy a campear. Mami, me voy a trampear. Hoy voy pa' la calle. Acabo de recortar. Yo soy Bad Bunny, no es fulano de estar. Gracias a la vida pudimos conectar. Tú me gustas, no vayas malinterpretar. Pero estoy enfocado, puesto pa' prestar. Por el momento contigo no puedo estar. Yo siempre soy un higueputa, desde gestar. Cierra la puerta cuando salga y pon él no molestar. Al menos dame un perreíto, amor. Yo no sabía que tú eras así. Te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti. Pero eres más higueputa que yo. Es de hacer, no es de hablar. Suerte al cel, pa' perrear. Pa' tuitex y pa' entonar. Yeah. Salió de roce a cola. Ey, ey. Estaba perdida y ahora anda entolao. Ey, ey. Uno prendido y el otro está enrolao. Ey, ey. Hoy es el día por si no me han probado. Ey, 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 ey. Ey, ey. Vi que te dejaste de tu novio. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Saca tu cibeta y estoy sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa'l trío. Ey, la loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda. Que los deja locos enchulados como Belinda. Menejame la chapata que me rinda. Un hijo en la disco va a dejarte en cinta. Ey, ey, ey. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Ey, ey, ey. Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de roce al poblao. Ey, ey. Todo perdido y ahora anda entolao. Ey, ey. Uno prendido y el otro tan rolao. Ey, ey. Hoy es el día por si no me ha probao. Ey, ey. Wow. Mami, broceadita, solita. Lo de hoy no lo tiene que postear. No anda solita, anda con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un culo, chima y cara mejor. Negra del bolso, no el olor. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rositas y no de hoy. Bebé está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, si por vida. Tiene rositos, levantados. ¡Suscríbete al canal! 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 Playing games, what else is new? Hey, you're doing great. Thank you. You really are doing great. He's charging it up. Thank you, thank you. Enjoy. That's what I'm doing. Enjoying life. Enjoy. Thinking tomorrow's coming. They wrote a song. Yeah. You never know what tomorrow brings. Never know what tomorrow takes from you. Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are. Let's do it. So, will you have fun? Keep enjoying? Fun? With this guy? I'm going to have fun? Yeah. I mean, come on. Good to see you. I saw I was there. I interrupted something. I'm sorry. No, no, no. I'll talk to you soon. You're going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe. Maybe. I don't know yet. They speak of me in three ways. The right words, my thoughts and feelings. And the rules are our hands. You seem to made you be among all of those. Each day all I do in those eyes. I love you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!